Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y estoy en Manhattan, esta es la quinta avenida, frente a una joyería que tiene un cartel que digamos que es casi un clásico de la publicidad engañosa y se los voy a mostrar ahora, ya te vas a dar cuenta por qué, creo que es una de las herramientas que no conviene utilizar, fíjate lo que es este cartel, dice solo por hoy 70% de descuento en joyería. Ahora veamos un poquito más de cerca lo que es el cartel este, está roto en las puntas, partido, tiene todo el aspecto de que está colocado aquí desde hace varios meses, entonces esto da a pensar a la gente que toda la mercadería que hay en este local está aumentada de precio para luego poder hacer el descuento correspondiente y que quede en el precio que esta gente quiere. Entonces, intenta no utilizar esta clase de recursos porque puede llegar a ser muy contraproducente. Muy bien, para más información sobre gestión empresarial y dirección de empresas y negocios, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. Me despido desde acá, desde la quinta avenida y la calle 46 en New York y bueno, hasta pronto. ¡Gracias!